¿Qué es la muerte de Betina? No tener que entrar en la cámara y creo que esas son las cuestiones que cargaron de mucha emoción el momento del juramento y el momento de ir a tomar el lugar que dejó Betina vacante. Eso aparte de darnos emoción, de darnos cierta sensación de nostalgia, también nos obliga a redoblar esfuerzos justamente por querer alcanzar a ser una persona como lo fue Betina para todos nosotros. Toda mi vida, en todas las diferentes gestiones que he ido llevando adelante, ya sea en el Instituto de Viviendas o en la Subsecretaría de Desarrollo Social, siempre fue una gestión de puertas abiertas, de teléfonos abiertos. Así que por supuesto que va a ser así. Es una gestión en la que siempre va a estar presente el pueblo para quien estamos representando y trabajando. Gracias. 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 Gracias.